Música Estamos de vuelta con más de Tendencia Educativa Y tener un nuevo centro educativo en la comarca Nave Buclé es una gran ventaja Y más dentro de la comunidad de Peña Blanca Conozcamos Música 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 Bueno, antes era un colegio con puras aulas rancho Era muy difícil el trabajo, muy incómodo, llovía, los niños se mojaban No había buenas sillas Teníamos que estar pendientes de que cuando venía el agua Buscar la manera de tenerlos en un lugar donde no se pudieran mojar Mi escuela antes era de paja No teníamos mesa, no teníamos escritorio No teníamos nada, no teníamos letrina, nada Yo daba la clase en la iglesia porque no había aula para dar la clase Y era de piso y no había silla Era asiento de, así de largo Ahí dábamos, sentábamos y escribíamos ahí y no había pupiter Ahora con la nueva escuela uno trabaja mucho distinto, mucho más cómodo Ellos vienen, aunque llueva, ellos están acá Las clases se imparten de una manera mucho más diferente Más fácil para nosotros y para ellos comprenderla también Buenas tardes estudiantes Estoy alegre porque me dieron la escuela para yo estudiar y seguir adelante Y también con los dormitorios que el señor presidente nos logró construir También estamos un poco más satisfechos Porque ya vemos maestro que tenemos que viajar desde muy lejos y ya podemos quedarnos acá Presidente Varela, gracias por las escuelas nuevas y los dormitorios, los comedores y la internet Leaf Leaf Flower Fruit Stem Root 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 Gracias por ver el video.